Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchas la Radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira, la emisora Católica del Táchira, la emisora Católica del Táchira, la emisora Católica del Táchira. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Radio Natividad, Natividad, Natividad. En Tiempo de Gracia, te escuché. En el Día de Salvación, te socorrí. Pues ahora, es Tiempo de Gracia. Hoy es Día de Salvación. Bueno, amigos, amigas, estamos en Radio Natividad 101.7. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, venimos con alegría en este día, más cuando ayer en Israel, ayer era el día más sagrado del calendario hebreo, el Día del Perdón. Y hoy, hoy, amigos, es un día de par en Israel, hermoso, unámonos a los que están orando allá. ¿Por qué? Porque después del Día del Perdón, el día siguiente, me decía una amiga muy linda que me mandaba un mensaje. Decía, hoy no salen sino los niños en patineta, en bicicleta, no hay carros en la calle, ni uno solo. ¡Qué hermoso! Es una alegría porque ayer fue el Día del Perdón. Cuando uno perdona, cuando uno saca todo lo negativo del corazón, pues queda de fiesta, pero se necesita un silencio. ¡Qué bonito, amigos! Una fiesta, pero callados. Callados no. Alegres, pero sin tanta carrera de carros y de eso. Bueno, amigos, y también vine, vengo con una gran alegría. Vamos a hacer un programa navideño bien hermoso, amigos. Este para honrar. Ustedes ya más o menos han escuchado la noticia y yo vine de parte de Dios a rendirle honor a todas las mamás del Táchira, de Venezuela, amigos, y del mundo entero. Algunos ya conocen la noticia de esa mamá linda, joven, una mamá joven de 40 años, que acaba de dar la vida por sus dos hijitos. Uno de seis, el niño tiene seis y la niña dos añitos, que iban en esa barca de Higuerote para Isla Tortuga. Miércoles pasado, ayer hizo ocho días, y la barca, una ola la partió. Y entonces eran nueve personas que iban y al fin quedó la mamá con los dos niños y la niñera. ¿Y qué hizo la mamá, amigos? Dio la vida por los niños. Y los, en el salvavidas, ella no se metió ahí de primera. Yo, amigos, qué lo que es una mamá, Dios mío. Ella aseguró sus niños y la niñera para que los llevaran. Y ella perdió la vida, amigos, y el esposo también. Pero qué hermoso, amigos, qué hermoso. Y cuando llegó ese, no sé si fue el domingo, que los rescataron, no sé bien la noticia. Pero esa alegría de los rescatistas, amigos, cuando ven esos niños y esa mujer casi para morir, y los llevan, esto no es un escrito, amigos, esto es real. Tan hermoso, amigos, que llegan esos rescatistas, lo que es ayudar, la alegría de ayudar. Llegan y los llevan y ya los están reanimando, amigos. Bendito sea Dios y la Santísima Virgen. Entonces, amigos, qué lindo, qué lindo. Y yo decía, qué bonito es orar, porque a veces no queremos rezar ni nada. No, yo no. Y yo decía, ayer me entusiasmaba más. Esta noticia me ha causado, sí, dolor, pero me ha motivado a vivir mi vida espiritual, a seguir rezando, a seguir asistiendo a la Eucaristía, a seguir tendiendo la mano en lo que pueda. Ahora, ¿por qué, amigos? Mientras uno quizás está peleando en la casa o con el esposo o comiendo demasiado o viendo lo que no debe ver, fíjense, esta familia, esta mamá luchaba allí perdida, luchaba por la vida de sus hijos y por la vida de ella. Los otros ya habían, quizás no los han encontrado, me parece. Entonces, amigos, ¿por qué nosotros no vamos a orar, papá, usted, mamá, jóvenes, ustedes y los niños también? Hoy vamos a honrar a todos, amigos. Y quiero tomar la palabra del domingo, amigos, esta palabra tan hermosa de Timoteo. Bueno, San Pablo escribió trece cartas y dos de esas cartas son a Timoteo. ¿Dónde están esas cartas? Después de los cuatro evangelios, después de los hechos de los apóstoles. Y en la primera carta, en el capítulo dos, en el verso uno, bueno, capítulo dos, dice, Quiero, pues, escuchemos a papá Dios que está hablando a través de San Pablo. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios, de divisiones, hagan oración dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Si usted va manejando, usted dice Timoteo. Segunda carta, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Por ahí, búsquela casi al final de la Biblia. Capítulo dos. Escuchemos a papá Dios. Quiero. Qué bonito que papá Dios dice, mira, yo quisiera esto. Cuando alguien que nosotros apreciamos nos dice, mira, Fanny, yo quisiera que me hicieras esto. Ay, qué alegría, amigos. Dios, quiero, papá Dios nos está diciendo a través del apóstol San Pablo, que los hombres, libres, libres de odios, divisiones, mantenemos peleando, amigo, en la casa, al papá, la mamá, a los hermanos, con los vecinos. Fíjense. Y cuántas personas necesitando de nosotros. Esta familia allí, perdida en el mar, luchando por vivir. Murió el papá, los otros no los encuentran. La mamá. Hasta que la mamá, ¿cómo sería la mamá poniendo en el salvavidas los niños y amarrando la niñera? ¿Quién sabe cómo fue eso? Y, amigos, qué lindo, amigos, que obedezcamos esto. Quiero que los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, libres de odios, de divisiones, hagan oración dondequiera que se encuentre. Qué hermoso, amigos. ¿Dónde está usted? ¿En qué país está? Nos unimos. Ahora vamos a orar, amigos. Levantando las manos al cielo, puras, puras. Entonces, amigos, tenemos que tomar el tiempo para orar. Como yo digo a veces, digo, mire, si nosotros no tenemos problemas, oremos por otros que los tienen. ¿Cuántas personas, amigos, en días pasados estuve en un sitio y cuando me contaban algo, yo decía, Dios, tanto sufrimiento. A veces no es por cosas materiales, sino por dificultades en las familias. Falta, amigos, esto tan hermoso. El hermano es sagrado, es sagrada. Yo misma ayer en la Eucaristía, y bueno, no solamente ayer, le pedía perdón a Dios, amigos, porque a veces estoy separada de las personas, no por fuera, sino por dentro. Y ayer Dios me regalaba la gracia, porque estaba encomendando un cumpleañero que no está aquí. Dios me regalaba la gracia de entender ese cumpleañero, a quien yo varias veces juzgué. Tenía un poco de razón en lo que le juzgaba, pero no. No, ya no quiero más juicios, amigos. Quiero obedecer la palabra. Quiero que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Entonces, amigos, con esta, estamos, ¿cómo decirles, amigos? Yo estoy contenta porque me animo, esto me anima a seguir ayudando a entender que no debo perder el tiempo ni peleando con fulano ni con fulana, ni pensando tanto en mí misma con egoísmo, ni todo para mí, porque hay personas necesitando. En este momento no sabemos quién está necesitando, pero vamos a hacer, vamos a rezar este Ave María por esa mamá linda, joven, el niño de seis añitos y la niña de dos. Vamos a orar por esa niñera. Vamos a orar por los papás de esa señora linda, creo que se ha estado mirando, por esa señora linda, y no solamente por ella, por todas las mamás del Táchira, de Venezuela y del mundo que día a día dan la vida por sus hijos, por sus hijas, que les ayudan. Así los hijos ni se dan cuenta a veces. Y esa mamá hace todo lo que sea por ayudarles, estén aquí o no estén aquí. Con esta alegría, amigos, vamos a escuchar el villancico. Vamos a escuchar un villancico bien lindo, amigos, amigas. Y vamos a eso, para una, lo dedicamos a todas las mamás. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma interactiva www.soundcloud.com slash radionatividad www.soundcloud.com slash radionatividad Donde podrás escuchar y descargar nuestros audios en línea. Si te perdiste de algún evento o tu programa favorito, conéctate a soundcloud.com slash radionatividad No dejes que los demás te lo cuenten y dale replay www.soundcloud.com slash radionatividad Continúa en sintonía de Consuelo de los Afligidos Bueno, amigos, y vamos también, vamos a rezar un ave maría y otro villancico lindo, dedicado a los papás. Papá, a mí me va a pesar porque casi por los papás nadie ora. Todos los criticamos, amigos, a los papás. Y en estos días, como veía las lágrimas de un papá, amigos, y ayer también, acabo de perder la esposa, un papá lindo, sencillo, humilde, vendedor de frutas, una mujer joven. Entonces, amigos, papá, usted también, queremos orar por usted. Porque ese papá, el esposo de esta señora, creo que se llama Marielly, él también ayudó, amigos. Él hizo todo lo posible. Fíjense el hombre, el hombre pone la fuerza, qué lindo. Él puso, hizo todo lo posible, acomodó a la esposa, él también, pero perdió la vida a él. Pero dejó acomodado más o menos a su esposa y las niñas y la niñera. Vio, dejó a la esposa para que ayudara. Entonces, amigos, al papá. Pero, papá, usted tiene que buscar a Dios, papá. Con todo respeto le digo. Con fuerzas humanas usted nos resuelve todo. Cuántos papás he visto yo, sufriendo. Y le pregunto, ¿usted va a la Eucaristía? Ay, no, hermana. Usted lee la palabra. Sin Dios, bueno, Jesús lo dice, no lo digo yo. Sin mí, nada pueden hacer. Pueden hacer dinero, amigos, y tener de todo. Pero la paz, ay, qué hermoso, amigos. La paz es el regalo más grande. Lo que pasa es que con la paz, pues para que tengamos paz también tenemos que ayudarnos unos con otros, amigos. Eso es importantísimo. Fíjense ayudarnos a esta familia. Qué bonito, amigos. ¿Cómo se ayudarían ellos ahí? Estarán en el cielo porque Dios se los habrá tomado como una heroicidad. Se ayudaron entre ellos. Eran nueve. Se perdieron cinco. Se perdieron seis amigos. Quedaron tres, los dos niños y la mamá. Entonces, papá, queremos apoyarlo, papá. Y queremos que usted también, aun cuando los hombres son menos, ellos no son tan rencorrosos como nosotras las mujeres. Entonces, escuchemos aquí lo que nos dice papá Dios. Papá, usted cada día debe tomar su Biblia. Es que yo no sé por dónde. Lea el Evangelio de San Lucas ahora. Y los proverbios, amigos. Esos dos. Yo le digo, apague el celular. Tome diez minuticos. Y lea. Y escuchemos a papá Dios. A través del apóstol, a través de Timoteo, amigos. Qué bonito. Timoteo. Carta de San Pablo a Timoteo. Allí en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia. Capítulo dos. Está en el verso ocho, pero no les doy tanto el verso por si no tienen con qué anotar. Quiero, pues, que los hombres. Aquí dice hombres nada más. Mujeres, jóvenes, todos libres de odios y divisiones. Hagan oración dondequiera que se encuentren. Levantando al cielo sus manos puras, su corazón puro. Esta familia estaba perdida, luchando. ¿Y cuántos así? Y uno no sabe de nada, amigos. Pero ¿saben qué? Que la oración sí llega al mundo. Bueno, entonces, a ver, papás, por ustedes con todo cariño. Los invitamos a rezar. Papá, dondequiera que usted esté, abra sus labios si puede. Y si no, su corazón, porque a veces no se puede rezar. Yo a veces estoy en un sitio, estoy rezando mentalmente. Vamos a decirle a la reina, unidos a todos los papás de Venezuela y del mundo, y a esos papás que hicieron todo para ayudarse allí, en esa barquilla que se partió en dos. Digamos todos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nosotros no sabemos a dónde llegó este Ave María y dónde la reparte Dios. A las cárceles, a los sitios donde hay peligro, donde hay necesidad, donde hay tristeza. Entonces, vamos a dedicarle a los papás, en honor a ese papá y a esos papás que dieron la vida por otros, este villancico también. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estéreo, al servicio del Pueblo de Dios. Estás en sintonía de Consuelo de los Afligidos. Bueno, amigos, quiero que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Amigos, todos esos barcos y todo dando vueltas y buscando esta familia. Y cuando esos rescatistas, amigos, qué hermoso es ir a ayudar, cuando ellos ven, es de salvavidas allí. Uy, amigos, esa alegría de ellos y corriendo a buscar a esos niños. Esa señora mamá que estaba muerta ya y esa niñera, amigos, viva. Y los niños y se van alegres a reanimarlos, a llevarlo a los médicos para reanimarlos. Qué bonito, amigos, es ayudar. Ayudar es una palabra mágica, amigos. Hay más alegría en dar que en recibir. Poder hacer un favor, amigos, y hacerlo con alegría. No acompañes tus favores con palabras amargas. Nunca, amigo, amiga, nunca le diga a nadie, pero mira, te hago este favor, pero qué tal que hubieran llegado los rescatistas, ¿no? A regañar. Uy, amigos. Amigos, miren, nadie sabe que vive la otra persona. Yo siempre digo, somos sagrados. A usted no le ha pasado, a mí me ha pasado. Que yo a veces no quisiera encontrarme con las personas porque estoy mal, porque estoy triste, porque no quiero... Y quisiera que nadie me mirara y que nadie me saludara. O que sí, como que uno no quiere nada con nadie. No le ha pasado eso, ¿no le ha pasado eso? Y qué tal uno así mal y que llegue otro y le juzgue y le trate mal. Casi siempre cuento una vez que fui al médico por cuestiones de la garganta. Y voy al médico, que era un gran amigo, ¿ves? No está aquí ahora. Y él, sí, a ver, sorfani, le decía, sorfani, a ver, ¿qué me le pasa? Y, pa, bueno, me escribió los jarabes y todo eso. Y después, amigos, se pone a llorar. ¿Qué tal, amigos? El médico, con unos ojos verdes hermosos y unos lentes blancos y caían las lágrimas. Y yo decía, señor, sí, me contó la situación. Entonces, amigos, nadie sabe que vive la otra persona. Y a veces preguntamos, ¿cómo está? Bien, chévere. Escuchaba un predicador en estos días que decía eso. Decía, no, chévere, bien. Y tremendos problemas en las casas, en las familias. ¿Por qué vivir con tantos problemas, amigos? ¿Por qué? Vamos a dejar, ¿saben qué es lo que nos pone mal? El juicio. Y también el pasado. En estos días alguien me dijo, Mire, pero es que pasó esto y esto y me di cuenta de esto del año pasado, de no sé qué. Yo le dije, amigo, le voy a dar una palabra de Dios. Isaías, que no le ha vuelto a repetir. 65, Antiguo Testamento, capítulo 65, versos 17, 19. Dice, papá Dios, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el pasado no se recordará más ni vendrá más a la memoria. Que se alegren, que estén contentos para siempre por lo que voy a crear. Ojalá que, amigos, nosotros, en honor a esta mamá, a estas personas lindas, a esta madre heroica, borremos hoy el pasado, amigos. Papá no le vuelva a traer el pasado a su esposa. Mamá, por favor, usted que es tan linda, que le estamos rindiendo hoy honor también. No le vuelva a molestar a su esposo, a los hijos. Yo también hasta ayer, vamos a prometer eso tan bonito. Si Venezuela es tan linda, si esta mamá venezolana hizo lo que haría Jesús, dio la vida por sus niños. Venezuela es hermoso, amigos. Entonces, los venezolanos hermosos, serviciales, vamos a olvidar el pasado. Vamos a pedirle a la Virgen en este momento, ella, que nos ayude con Jesús para no volver. Más bien cuando vamos a querer recordar un pasado negativo. Qué bonito decir, más bien, Dios, te salve, María, o Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Porque sabe que esa persona que ha cometido errores en su familia, en la mía, también viene de atrás de mucho sufrimiento. Entonces, vamos a rezar este Ave María bien lindo. Vamos a pedirle, vamos a unirnos a todos los niños. Quiero invitar a los niños que están escuchando. Ojalá vean cuando pasen por televisión a esos dos niños, el de seis, un varón, y la niña de dos añitos. Que los vean ya restaurados, recuperados. Qué lindo, a ver todos los niños que están escuchando. Vamos a darle gracias a Dios por estos dos niños que no perdieron la vida, que no se ahogaron, que se salvaron. Vamos todos, y unámonos en familia a todos, y digámosle a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y otro villancico, amigos. Cristo sigue naciendo en nuestras vidas. Si quedamos libres de odios y divisiones para hacer oración, con las manos puras y el corazón puro. Bueno, amigos, y vamos a hacer una cosita bien linda, amigos. Qué hermoso es. Vamos a retomar el altarcito en nuestra casa, el oratorio, amigos. Con la palabra de Dios. Recuerde usted cuando usted, no cuando usted necesite nada más, usted dice, voy a rezar, voy a orar, voy a la Eucaristía. Voy a leer la palabra para unirme a quien esté sufriendo aquí en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Amigos, no sabemos. Entonces, qué lindo es. Vamos a retomar ese altarcito en este tiempo ya tan cercano a final de año. Tomemos, hagamos el altarcito. No moleste a nadie, pero venga a rezar. No, no, no. Hágalo al altarcito. Respete si se sienta el esposo, si se sienta el niño. Enseñemos los niños. Démosle el rosario a los niños. A ver, papito, vas a repetir así, mi amor. Démosle a los niños una decenita. Yo digo el rosario para que él vaya teniendo el rosario en las manos, pero una decenita. Y si el niño es más grande, ¿quieres rezar otra, papito? Recuerden aquella vez que llegué a una casa y le dije a un niño que si rezábamos un ave marido, dijo que no. Yo respeté al niño, amigo. Dijo que no. Pero claro, no se puede tomar el niño así, obligado. Pero después sí. Uno le dice, mira, mi amor. Y con cariño, con cariño, amigos. Entonces, vamos a hacer ese propósito. No, que es que yo no quiero nada. Yo no voy para misa porque... Amigo, amiga, si usted está muy bien, pero hay personas que no están bien, que necesitan de su oración. ¿Cuántos hemos necesitado de la oración? ¿Cuántas personas me han dicho a mí, Fanny, yo quiero salir del pecado, pero no puedo. No tengo fuerza. La fuerza, ¿quién se la da? ¿Dios a través de quién? De la oración suya y la oración mía. Y además Dios nos va convirtiendo también. Fíjense lo que les decía. Ayer yo me di cuenta en la Eucaristía que no tenía por qué juzgar ni molestar a nadie. Así creyera que tenía la razón. No, no, amigos. No quiero hacer eso más. Quiero obedecer la palabra. Quiero obedecer la palabra no a Papa, a Dios. Quiero que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Vamos a purificar el corazón, la mente, las manos también. Bueno, amigos, vamos a ir terminando para poner otro biencico, pero vamos a orar. Los invito a todos, amigos. Vamos a orar poquito, pero vamos a orar por sus intenciones, Papá. ¿Qué hay dentro de usted, Papá? ¿Qué necesita? Papá, Dios le puede multiplicar la alegría, la paz. Hay mucho maltrato en los hogares. No aquí, amigos. Mamá, por sus intenciones, por aquello que hay en su corazón. Vamos a orar también, jovencito, mi amor, jovencita. Vi la noticia de ese joven que llegó con la moto. La estacionó, cogió el celular, grabó una nota de voz, y se tiró a un lago, a una piscina, no sé qué sería, dejó la moto allí y un mensaje de voz. Vamos, amigos, vamos a ayudar a los jóvenes, vamos a ayudar a los jóvenes, ¿cómo los ayudamos? Primero con el ejemplo y con el buen trato, amigos, el buen trato. Y a los niños también. Vamos, amigos, entonces, a invitar al Espíritu Santo. Él, como dice, cubre las fajas de la tierra. Vamos a decir todos, a ver si podemos, para ir limpiando nuestros corazones de aquí, de lo que dice aquí, libres. Para que el corazón quede libre de odio, de divisiones. Yo soy de aquí, yo soy de este lado. No. Y nos unimos a todos los hermanos, dondequiera que se encuentren. ¡Qué hermoso! Vamos a pedirle al Espíritu Santo que limpie nuestra mente. No más pensamientos negativos ni rechazos. Que limpie nuestro corazón. Que limpie nuestros labios. Y nuestras manos, nuestras actitudes. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Allí donde hay tristeza, porque ha habido malos ejemplos en la familia. Y eso lleva cargado a muchas personas. Les lleva encorvados en la vida. Vamos amigos, unámonos. Oremos por ellos. Dios, y si nosotros estamos viviendo eso, vamos a orar al Espíritu Santo para que ocupe nuestra mente, nuestro corazón, para que nos le enderece y nos levante. Digamos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Y vamos a unirnos a aquella persona de nuestra propia familia, a quien hemos juzgado, a quien hemos criticado, de nuestra comunidad, de nuestro entorno, de nuestra organización, que le hemos juzgado por alguna razón. Vamos a unirnos a esas personas que ya casi no pueden levantar las manos porque están desanimados, desanimadas, porque se les ha excluido, o sea, aquí dice, divisiones, con ellos no. Vamos amigos, levantemos las manos y si no podemos las manos, el corazón, por aquellos que estaban desanimados en cualquier parte del mundo. Por aquellos que estaban decaídos por discusiones, por peleas, por juicios. Vamos amigos, somos hermanos. Vamos a ayudarnos como esos rescatistas que llegaron a buscar a los niños y a esa niñera. Ahí en el mar. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Y vamos a hablar al Espíritu Santo para que nos ayude a desprendernos, amigos, de los pensamientos que estamos apegados a esos pensamientos y por eso hay peleas. Vamos a ceder, amigos, pero con amor, en la familia, con alegría. Aquello que yo decía, no, no reparto esto. Vamos a compartir, amigos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos libere de todo ese egoísmo. Todo para mí, todas las manos, todo lo que recojo para mí. No, manos abiertas para ayudar. Digamos todos con alegría. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y con esta alegría, amigos, vamos terminando. Pero ustedes hagan el altarcito. Lleven los niños a rezar. Los hijos, no los lleven. Digo, hagan el altarcito y ustedes empiezan a rezar. A ver, poquito y sin un tono que Dios te salve, María, llena eres de gracia. A ver si viene el Esposo. Así no, amigos, por favor. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría la Virgen? Bueno, amigos, si vamos a leer la palabra, el Evangelio de San Lucas, los proverbios. Y saben, amigos, y cuando vayan conduciendo, cuando vayan caminando, recen, amigos, recenle a la Virgen de Ave Marías, así de a poquito. Y piensen en las personas que están necesitando en ese momento y que ustedes no saben. Y saben que Dios ayudará a ellos y a ustedes también. Y con esta alegría, amigos, nos despedimos. Ya van a poner el villancico. Estamos en Radio Natividad 101.7. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y quedamos unidos, amigos. Yo oro por ustedes y ustedes oran también por nosotros. Vamos a hacer ese trato, amigos. Y Espíritu Santo, ven esa pequeña oración. Síganla repitiendo. Vamos a rezarle a la Virgen, así sea una decenita cada día. Una decena son diez. Bueno, amigos, gracias. Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Y feliz día. Miren las cosas lindas que podemos hacer cuando amamos.